Cameroon Cameroon ¡Ay! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡La luchita! ¡Ay! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal del día de hoy Voy a llenar mi alguien del mundial con una cajita ahí Tenemos unos invitados especiales que es... ¡Mamá! ¡Ah! ¡Riggy! ¡El más guapo del mundo! ¡Ah! ¡Y! ¡Es un papucho! ¡Tommy! ¡El más macaco del mundo! Vamos a abrir esa caja, pero es su primer álbum, ¿qué sientes? ¡Ay! Imagínate que nos haga el Big Track ¡Oh! ¡Lloraría! ¡No! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Dale Big Wow! ¡3 horas después! Yo estaba abierta, papá ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Oh! ¡Y alguien en 104! ¡Está bueno! Vamos a ver cosas, ¿no? Vamos a ver cosas, ¿no? A ver, vamos a empezar a abrir sobre A ver qué te sale, bro A ver, a ver, a ver Vamos a ver, Piku, ¿qué te sale? Vamos a ver, Piku, ¿qué te sale? Vamos a ver, Piku, ¿eh? ¡Mira la dorada! ¡A ver, Piku! ¡Oh! ¡El escudo de Polonia! ¡A ver! ¡Piku! ¡Primer sobre! ¡Varida! ¡Dos equipos! ¡Dos equipos! ¿Este? ¡Sí! ¡Y Mbappé! ¡Y Mbappé! ¡Ah! ¡Y Mbappé! ¡No! ¡Y Mbappé! ¡Y Mbappé! ¡Mbappé! Mbappé no era el Mbappé cuando lo vi Yo les traje botana para estas ¡Sí! ¡Y Mbappé! Yo les paré la botana Te lo agradezco, Peter ¿Cuándo Fernández y Son? Acá salió Sterling No, no, bro ¡Eh! ¡Eh! Una doradita ¡El de tuiza! ¡Vea! ¡Piku! ¡Y el tres! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Vamos! 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 Acá salió un coutinho y uno estadio Nos está tocando muy bonito ¡Otra dorada! El tico ya tiene el mandalas doraditas ¡Oh! ¡El sudo de Holanda! ¡Bien, bien, bien! ¡Me tocó Griezmann! ¡Oh! ¡Greiezmann! ¡Greiezmann! ¡Oh! ¡La pifa! ¡La pifa! ¡Bravo! ¡Paparado! Nos están tocando muy bien ¡Traime más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! ¡La bandera de... Inglaterra ¡Inglaterra! ¡Ay, Chuli! ¡Chuli, osada, vanda! En... Este... La parte de abajo de la pastora ¡Sí! ¡Muy suave! ¡Creo que es Modric! ¡Sí, Modric! ¡Sí! ¡Y la selección de México! En el segundo sobre el... ¡Y una bandera de... ¡Y una de México! ¡Y una de México! ¡Faltan los buenos! ¡Y un burka! ¡Ay! ¡También ya tenemos a Modric! ¡Ven! 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 ¡Ven amigos! ¡Los buenos! ¡Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Ven! ¡Y Danil! ¡Muy! ¡A Borrepa! ¡Ey! ¡Ven! De hecho esa es... ¡Bueno, la selección de Argentina! ¡Panir una selección de... ¡Ya! ¡Estoy temblando! Porque siento que me van a tocar a... ¡Están nerviosas papás! Sí, es que yo me acuerdo que está muy fuerte. ¡Oh, Gareth Bane! Gareth Bane por acá. ¡El bicho! ¡Ay, Dios mío! ¡La selección de Portugal! Adivina el bicho, en miniatura, por ahí viene. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Tienes dos silva! ¡Eh, papá! Nos va yendo muy bien. España en 2010. El escudo de... Croacia. Corea, Corea. Corea. Oh, hoy viene acá doradita. La selección de Dinamarca y el escudo de Argentina. Sí, la de Francia. Es la de Francia. No, bueno, la bandera de España y de Francia. Y el equipo de Uruguay. Diablo, señorita. Acá salió Pogba. ¡Ros dobladitas! ¡Eso, Pogba! Bueno, te pago un pie, Arabia Saudita. ¡Muy bien, premio doble! ¡Ros, una doradita! Sí, una doradita. Una doradita es acá. El escudo de Dinamarca y el de Marruecos. ¡El de México! ¡Bien! El escudito de Irán. Ana de México. ¿O qué? ¡Messi! 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 ¡Vamos, vamos! Oigan, si saben pichos Aquí viene el extra A ver, más o menos Maestra, te voy a ver si quieres ¡Pullo! A ver Miren, para mí Dorado, no sé si es dorado, es de bronce Es de bronce La selección de Brasil ¡Ehhh! ¡Tanadera! Por acá tenemos el huevo de abajo del mundial Una doradita Dos doraditas El escudo de Ecuador y la parte de arriba de la copa ¡Una de México! El San Álvarez Walker y Paul Jiménez Me tocó una doradita Un estadio más a la colección ¡Uy! ¡Ve! ¡Oh! ¡Este sobre es muy bueno! Gaby Valverde Fedevamos y Bernardo Silva Los más imposibles ¡Mmm! ¡Cristian! ¡Ronaldo, papá! ¡Ahhh! ¡El bicho! Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Todos nos faltan ni más ¡Ay! ¡Ronaldo, papá! ¡Bien! ¡Miren! Todos nos faltan ni... ¡Venga! ¡Guardado! ¡Uy! ¡Venga! Ya ha salido la copa completa, miren ¡Ay! ¡El bicho te lo pongo emocionado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Catar, papá! ¡Catar, papá! ¡Catar, papá! ¡Pamón! ¡Oh! ¡Y el de Brasil! ¡Uy! ¡Ay! ¡Aguí! ¡Ay! ¡Aguí! 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 ¡Doradita! ¡Laponini! 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 ¡Bien! ¡Eso no había salido, eh! ¡Bien! A ver, pero ¿cuántos faltan? Como unos siete Ahora ya todas esas las abren Por favor Que salga de vuelta el bicho No hay más, no hay más O el bicho extra ¡Doradita! ¡Doradita! ¡Bueno, papá! ¡Doradita! 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 ¡Este es... ¡Doradita! ¡Este es doble! ¡Doradita! 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 Los hermanos de Luis y el hermano de Luis ¡Me tocó! ¡Bienicius! ¡Oh, sí! ¡Ya que salió Vinicius! ¡Ay, Iri! Solo falta Neymar No, no va a salir, no va a salir Sí, bueno, falta Neymar Bueno, lo intentamos Miren, chicos, los que me tocaron de Buenardo También todas las que salieron ¡Ay! Son muchas y cositas otras Miren, y... Y ahora... A llenar el álbum Kiku ¡Miren! ¡Y el más guapo del mundo! En este sobre me fue muy bien ¿Quién va a pegar las estampas? ¿Quién va a ser el elegido de los dioses? Este, la verdad ¿Tú o mamá? Yo y mamá Los cuatro A eso se le llama estrategia Ahora vamos a empezar a ordenar Ahorita nos vemos Bueno y yo, pegamos las estampas Ya es el día siguiente Nos costó mucho trabajo tener todas, mira Pero ya todo está listo La FIFA, Panini, la copa El lobo de Qatar Sí, la mascota Estadios Estadios Qatar Todo lleno Senido Ecuador Senegal Holanda Inglaterra Irán Irán Irán, vamos Estados Unidos Gales Con Garrett Bell Argentina Colombia Sí Argentina Colombia Arabia Saudita El Chucky Ochoa El Chucky Ochoa Raúl Jiménez Scott O'Waners Juan Dawski León Ligun Inmape Inmape En el Príncipe Ecuador No, ese es de Australia, bro. Ah, Australia. Dinamarca. Dinamarca. Tunisia. España. Gabi. Con Pedri. Costa Rica. Germany. Alemania. ¿Qué te necesitas? Capón. O sea, los hermanos del río. ¿Qué están los tíos? Agar. Con Maríke. De Bruyne. Canadá. Marruecos. Proacia con Madrid. Brasil, Myanmar. Vinicius. Suiza. Switzerland. Cameroon. Cameroon. ¡Ay, qué lucho! ¡Qué lucho! ¡El lucho! La gavita. Ghana. Todo lleno. Uruguay. Uruguay. Luisares. Suárez. Valverde. Cabani. Corea. Los hermanos del lucho de su tío. Yo, todas las leyendas. Y por último, esto. ¡Venga! Tu primer álbum. ¿Estás emocionado, bro? Por ahí sin tope. Por ahí sin tope. Bueno, lo esperamos ahora en el 2026, ¿ya no? ¡Venga! 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 Bueno, me despido por todos. Caleza con los Instagrams de todos. ¡Venga! Nos vemos el 9 de octubre por ahí en el Teatro Metropolitano, aquí en la Ciudad de México. Así que si no tienen tus boletos, aquí abajo en la descripción. ¡Compren el álbum! Y también sacamos nueva canción, Pagata, para que la corran a escuchar. ¡Pagata, pa! ¡Pagata, pa! Dale para adelante y dale para atrás. ¡Pagata, pa! También ocupen estos hashtags que están apareciendo por acá. Cuando ocupen el sonido de Pagata, ¡venga! Bueno, adiós. Y nos vemos en una nueva locura de pico. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!